Y más adelante, el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. En este momento, aquí en nuestra zona, el termómetro registra una temperatura de 30 grados, sensación térmica de 34, humedad relativa del 66%, punto de rocío 23 grados centígrados. El oleaje hasta el momento está de 2 a 3 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se reporta en calma y tenemos una presión atmosférica alta en 1.018 milibares. Lo saben, presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional para proporcionarles a detalle todo lo que está ocurriendo, sobre todo en el Océano Pacífico. Tenemos a Hillary como huracán ya categoría 1 en la escala de Zafir Simpson. Se localiza aproximadamente 865 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Se está desplazando hacia el oeste noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora, presentando vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando hasta 155 kilómetros por hora. En el transcurso de estas próximas horas se van a seguir registrando lluvias hacia el occidente centro, sur y sureste de nuestro país, a consecuencia de toda esta inestabilidad, también por parte de la onda tropical número 19 de la temporada, que está generando desprendimiento nuboso y todo esto está ocasionando lluvias en gran parte de nuestro país. Asimismo, un canal de baja presión también favorece el desarrollo de precipitaciones hacia el noroeste mexicano. Aquí en el litoral del Golfo de México ya tenemos un sistema anticiclónico, esta alta presión que independientemente de la presencia de esta baja presión en el noroeste del Golfo de México, con vórtice de núcleo frío, esto estará ocasionando que comiencen a registrarse condiciones mucho más agradables y estables, ya comienza a decrecer la probabilidad de lluvia en nuestra zona y ya para estos próximos días esperamos muy baja probabilidad de precipitación, solamente de un 10 a un 20% y esperamos condiciones mucho más favorables para poder realizar actividades al aire libre, eso sí, se va a estar incrementando la temperatura máxima, sobre todo en el transcurso de la tarde, y sensaciones térmicas que ya para este fin de semana posiblemente estén registrándose cercanas a los 35-37 grados centígrados, con una condición de cielo mayormente solar, así es que ya vamos a descansar de las lluvias por lo menos a partir del día de mañana. Esto ha sido todo en la sección de Pronóstico del Tiempo, soy Evelyn Jiménez, excelente tarde para todos ustedes, agradezco el patrocinio de mi vestuario de Circus Boutique y por supuesto recuerden que podemos estar en contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez, hasta luego. Por la seguridad de tu familia. Segunda sección de Pronóstico del Tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte de nuestro estado, Nuevo Laredo 37 grados centígrados, Ciudad Victoria con 34, Manta hasta el momento 32 grados, aquí en la zona sur de nuestro estado continuamos con 30 grados, sensación térmica hasta el momento de 32, Reinos y Matamoros 36 y 34 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días aquí en nuestra zona, condición de cielo mayormente soleado, valores máximos oscilando entre 30 y 32 grados centígrados, las mínimas se van a estar registrando de 25 grados, ya como les habíamos comentado esperamos muy baja probabilidad de precipitación en el transcurso de estos próximos días y a partir de estas próximas horas comienzan a estabilizarse las condiciones en nuestra zona, posiblemente en el transcurso de la noche, madrugada se llena a registrar algunas precipitaciones muy ligeras, dispersas, ligera activa de eléctrica, pero ya a partir de mañana durante la mayor parte del día la condición de cielo será mayormente soleado y así se mantiene para este fin de semana. Esto ha sido todo en la sección de Pronóstico del Tiempo, soy Evelyn Jiménez, excelente tarde para todos ustedes, hasta luego.